Tres jóvenes sanroqueñas representarán a la ciudad de San Roque, Torre Guadiaro y Soto Grande. Ana, Adriana y Cristina competirán con otras 23 candidatas llegadas desde toda la provincia. El evento será en el Teatro Juan Luis Galiardo este viernes 23 de septiembre a las 8, con entrada gratuita hasta completar aforo. El pasado mes de agosto, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, recibió en el Ayuntamiento, junto a los ediles de fiestas y juventud María del Mar Collado y David Ramos, a las tres representantes del municipio. El primer edil les deseó todo tipo de suerte y, si es su decisión, espera tengan un gran futuro en el mundo de la imagen y la belleza, no solo en Miss Gran Cádiz, sino en cualquier otro certamen al que se presenten o trabajando como modelos. El Ayuntamiento de San Roque colabora desde la Delegación de Cultura y otras delegaciones.